Stanislavski 3 La redacción parcial durante los ensayos Estuve revisando el de hacer libro de Stanislavski creando un personaje porque pensaba encontrar algunas cosas útiles para los ensayos de una obra pero como siempre hay mucha paja y casi nada de granos útiles Stanislavski habla y habla o más bien sigue escribiendo sus novelas sobre actores Bien, entonces otra vez tengo que hacerlo Después de haber practicado la relajación parcial en las actividades cotidianas y su aplicación en voces para detectar las partes del cuerpo que se pueden relajar Ahora veamos cómo se practica la relajación parcial durante los ensayos que luego necesitamos durante la función misma El gran error de muchos actores es quieren entrar lo más rápido en la obra y en su personaje sin conocerlo lo suficiente Aunque a muchos les parece absurdo El actor debe mantener una distancia a su personaje durante gran parte del tiempo de los ensayos ¿Y por qué? Sencillo Para poder conocer lentamente el personaje Es como verse en un espejo Si te acercas demasiado a tu reflejo en el espejo no puedes verte en tu totalidad Debes alejarte para ver tu cuerpo completo Solo alejándote puedes ver como estás parado como está la posición de la cabeza Otro ejemplo Hay jóvenes que apenas se conocen el latisco y ya van a la cama en la misma noche sin conocerse Este es solo un frotar de pieles Solo cuando se conocen por algún tiempo el abrazo es más profundo Entonces ¿Cómo aplicar la relajación parcial durante los ensayos? Primero poner atención a la postura Con tu postura corporal o cuerpo sientes la postura corporal del personaje en un estado relajado del cuerpo para que el cuerpo se quede flexible y todavía moldeable Pruebas diferentes posturas hasta que sientes cuál expresa mejor el carácter y su estado mental Luego los movimientos En un estado relajado te mueves lentamente por el escenario sientes sientes tu cuerpo y te observas a ti mismo como te mueves y luego una parte muy importante el hablar también también los actores quieren aventar el texto lo más pronto posible Entonces ¿Qué se debe hacer? Hablar lento y con una actitud de asombro ¿Realmente esto está escrito aquí? Y tampoco no uses toda tu voz durante los ensayos Si hay unos gritos solo los marcas los marcas y no grites porque eso causa un cierto estado de tensión y no puedes escucharte a ti mismo y sobre todo primero hay que pensar el sentir aunque no lo crean resulta por sí mismo más tarde Una sugerencia para mantener la distancia al personaje viene de Bertolt Precht Dice El actor dice las indicaciones por ejemplo Hamlet el actor dice Hamlet se acercó a la ventana se sentó y miró al mar abajo y dijo ser o no ser y ahora sigue el monólogo así mantienes la conciencia que tú no eres Hamlet solo lo presentas van a decidir y cuando voy a transformarme en Hamlet yo digo nunca solo lo muestras durante durante todo el tiempo mantén el cuerpo lo más relajado posible sobre todo los brazos ahí ponen mucha atención mientras cuando gritan con esto mantienes todas las posibilidades abiertas y no te fijas en una postura ni en una manera de hablar eso es lo que la palabra ensayar implica probar diferentes posibilidades y poco a poco mientras más te familiarizas con el personaje como se mueve como habla como piensa más te llena con él más te llenas con él es como una pareja cuando más tiempo ya están juntos se conocen más y se copenetran después del ensayo ya en casa acuéstate en el piso relaja el cuerpo y repasa el ensayo y checa los momentos cuando perdiste la actitud de la relajación parcial y ahora aplicamos todo a la función durante la fincción al principio del capítulo 6 de su libro un actor se prepara donde supuestamente Stanislavski habla de la relegación él pregunta es posible evitar la tensión cuando uno se emociona mientras más fuerte la emoción tanto más intensa debe ser la relajación seguramente van a decir esto es imposible claro para los que no saben si si lo es Stanislavski dice los artistas en momentos de gran excitación y bajo la influencia del esfuerzo superfluo experimentan una tensión aún mayor el hábito del permanente control de sí mismo de la lucha contra la tensión deben constituir el estado normal del artista en el escenario entonces si es posible incluso es el momento cuando la respiración la relegación parcial es más necesaria que nunca algunos van a decir no pues es imposible emocionarme y al mismo tiempo relajarme claro que es posible aunque no es fácil necesita mucha experiencia y mucha inteligencia también y menos actuación visceral visceral y por qué es tan importante relajarse precisamente los momentos más fuertes e emocionales muchos actores por el esfuerzo de gritar doblan el tronco lo que pide una respiración libre profunda las cuerdas bucales se tensan lo que pide una modulación detallada no puedes cambiar rápidamente a una actitud metal más relajada te quedas pegado en el grito además gritar con toda la tensión no es una señal de una buena actuación sino de ignorancia actoral me reponga ver como se hinchan las venas en el cuello de un actor que grita así sin mantener una actitud consciente Salislavski habla del centro de gravidad del propio cuerpo y que es esto y donde está unos cuatro dedos debajo del ombligo está el centro de gravidad del cuerpo yo lo llamo el centro interno en las artes marciales lo llaman el jara en japonés o el tantien en chino este centro no está afectado por ninguna acción dramática es el punto tranquilo que el actor debe mantener siempre después de una acción altamente emocional regresa en un instante a este punto tranquilo still point en inglés para que se entienda mejor voy a dar el ejemplo de la liga de uli con un extremo mantén la liga con una mano luego estiras la liga con la otra mano cuando la sueltas pum la liga regresa inmediatamente a su estado sin tensión lo mismo con el centro interno tranquilo puedes gritar y moverte violentamente este equivale a la liga estirada te proyectas hacia afuera pero sin perder el centro interno cuando se terminó la escena dramática al instante como la liga regresas a tu centro interno tranquilo y no te pierdes en esta erupción dramática no es fácil hablar o escribir sobre esto se tiene que practicar para sentirlo por eso termino aquí sé que actuar y relajar al mismo tiempo no es fácil necesita bastante experiencia pero una actitud ayuda el el teatro debe tomarse como un juego un play y no como un acto desesperado ante el pelotón del público lo lo